Te estoy grabando, saluda, saluda 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 a tu Saluda a tu Si, saluda Con el gato, con el gato Con el gato, con el gato Hombre, que hermoso Que hermoso eres Te gusta el gato Si, pero esta muerto Estás muerto No, no lo quiero Ah, pues nada Bueno, saluda, saluda por última vez Saluda Acá, mira la cámara Saluda, saluda Saluda, di hola Hola, hola